este suceso. Teniendo la información sobre grado centígrados, telemetría, niveles del río, si está subiendo, si está bajando, cuántos centímetros cúbicos se están almacenando, justamente esta información nos va a permitir permitir un desastre. Cuando nosotros tengamos vías considerables en las diferentes zonas de la región, tanto en el norte, podemos ir visualizando cómo se va comportando y las imágenes nos van a justamente apurar para tener un dato preciso. Nos estamos apoyando con el sistema meteorológico también, que a su vez nos entrega ahí información sobre los vientos, direcciones del viento, calidad del aire, concentración de radio UV y toda esta información en este centro de control la estamos trabajando minutos tras minutos. Aquí hay un equipo de expertos que se encuentran monitoreando estas pantallas, quienes a lo mejor ustedes no verán, que son los responsables de empezar a mandar la información hacia los diferentes dispositivos móviles que tienen y donde podemos ir recibiendo esta información. De la mano con todo esto, es un sistema integral, completo, que nos está permitiendo hoy en día llegar a un punto de interés en el que nosotros como ciudadanos y como poblanos tenemos que estar preparados. Como usted lo mencionó hace un momento, tenemos que contar con un plan de acción, porque no solamente responder a las emergencias diversas, sino también se ha estado trabajando esta herramienta con la creación del comité de lluvias con el que se ha trabajado de la mano para llegar a puntos especiales. El Atlas Municipal de Riesgos también nos permite encontrar los datos precisos de todos los ríos y barrancas que presentan riesgos y que presentan problemáticas potenciales. De esta manera, a través de esta herramienta, podremos trabajar de la mano con la información del Centro Nacional de Prevención y Desarrollo, que nos permitirá tener una información muy precisa de cada evento que se nos está presentando. Finalmente, al graficar toda esta información, vamos a tener acumulado. Hoy en día, en estos últimos dos meses… Gracias.